¡Ahí va! ¡Vamos ya! Ghost Watcher ¿Has estado, Pepe? Sí, mi gato también ¡Tedigo! ¡Yo lo he venido al canal secundario! ¡A un nuevo vídeo! Lo loco, así que let's go Sí, pero Phantasma es más terrorífico Wow, ¿es Phasmophobia 2? Es un Phasmophobia 2 Eh, está muy guapo los gráficos, eh ¡Ostras! Se mueve muy rápido La sensibilidad, que flipas, ¿no? Os oigo mucho ¿Me escucháis? ¡Ah! Si, hay micrófono en el juego ¿Y este? ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos? A ver, si va con distancia, ¿sí? Se oye bien Yo voy a poner el micrófono y lo bajamos Menudas... Físicas La pechonalidad de las mujeres, ¿no? Nos quita todo ¿Cómo? Es que se votan, van votando, no sé por qué A ver, muévete No, no, sin moverse, sin moverse votan, tío O como... Es verdad, es como que están vivas ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Eh, que ya tiene algo ahí dentro ¡Buah! Voy a hacer un poquito de volumen, ¿vale? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Una cruz? Tengo miedo No os escucho, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, Pepe Pero, con la radio, ¿no? No, normal ¿Ahora me escuchas? Sí, estoy escuchando todo el rato O sea, es como Discord No tiene mucho sentido, ¿no? Sí, no entiendo ¿Qué pasa? ¡Se han llevado Gigi! ¡Voy a por Gigi! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? ¿Chicos? ¿Sí, sí? ¿Me oís? ¿Chicos? ¿A quién se han llevado? ¿Chicos, me estoy escuchando? Sí, sí, sí Ah, pero entonces es como Discord Es igual, ¿no? Sí, eh, me ha llevado un... Me ha llevado una señora, válida Buah ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Tengo una cruz ¡Ay, está aquí! No sé si es, tío No sé, entonces... ¿Inuya, nos escuchas? ¿Inuya, nos escuchas? ¿No es mejor que nos veamos a Discord Si se veía como Discord? Tío, ¿qué sentido tiene abrir una puerta Y tener que apagar la luz Para abrir la puerta, tío? ¡Inuya! ¿Estáis en el piso de arriba? ¡He escuchado Inuya! ¿Pero dónde estáis? Oye, ¿no hay sonidos muy raros, tío? Es que no tengo linterna, Pepe ¿Dónde estoy? ¡Empócame! Si estoy abajo, yo ya me he cagado ¿Y qué no estoy? ¿Qué hay que hacer, tío? A ver... Hay que buscar... Me ha tirado fuego Inuya, tío Oye, ¿cómo puedo llevar varios objetos, tío? ¿Por qué no respondes? No puedo ¿Inuya? ¿Cómo puedo llevar varios objetos? No, sí, sí Ahora sí y antes no ¿Me escucháis? Estoy tonto Me pido aquí, eh Allá voy dentro ¿Me escucháis? ¿Dónde estás? Hello, ¿me escucha alguien? ¿Dónde estás? No entiendo nada, voy a morir ¿Dónde estás? Pepe, ¿dónde estás tú, Pepe? Yo no entiendo qué hay que hacer aquí, tío ¿Dónde está el fantasma? ¡Oh, ahí está! ¿Dónde vas? Me lleva a la habitación, ¿ya está? ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! Hola Habían cuatro ¿Dónde está la...? ¿Pepe? ¿Qué pasa, Town? Vale, eh, chicos, chicos, os oigo ¿Hola? Solo me oyes cuando toco el botón, ¿no? Ah, no sé, a distancia Es que a distancia solo se oye si pulsas el botón No, pero tengo Inuya delante No nos escuchamos No, pero tengo Inuya delante y no le oigo Inuya, ¿qué te pasa? Pues me ha llevado al cuarto de la hija No sé si es una pista Va un poco pocho, eh, el audio Inuya, eh, ponte un botón para hablar Sí Y si estás lejos, sí que nos escuchamos ¿Pero ahora me oyes? ¿Me oís? Sí, sí, sí Vale, pero sí, sí, no, ¿o sí? Sí, te oigo, te oigo ¡Madre mía, qué sufrimiento! Vale Estoy con MF, chicos Estoy con el MF, a ver si veo algo Vale, voy a bajar porque... No entiendo este juego Un fallo, un fallo es que no puedes tener la linterna encendida, ¿sabes? Eh, si tienes algo en la mano, o sea, no... Es verdad, eso sí se puede hacer en Phasmo Oye, vamos a apagar el cedro de los plomos, ¿no? ¿Dónde estarán? He tirado una cruz aquí, eh Eh... Plomos, tío ¡Mátalas, matalas! ¡Ojo! ¡Hay que hacerme foto! ¡Hay que hacerme foto! ¿Quién ha tirado? ¿Alguien ha tirado algo, tío? Se me ha tirado algo en cabeza, tío ¡Ah, más daño! ¡Uy, pa! De momento, MF, cero, eh Vamos a los plomos, que están en el sodal Ah, aquí abajo, aquí abajo estarán Venga, a ver ¿Escucháis así, normal? Sin pulsar Sí, si estás cerca, sí Vale, pues... Definitivamente eso no Pero yo no hubiera pegado antes ¿Cuál es...? ¿Cuál es el objetivo? Pues, eh... Detectar el fantasma El objetivo es... En la fornoleta, en la fornoleta ponían los objetivos Claro, me refiero Porque no tenemos en la libretita No había nada De poder elegir qué fantasma es No había nada Sí, dale al tab, dale al tab ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Chicota, dale al tab ahí ¡Ayuda! ¿Qué? He encontrado un espejo raro No entiendo, veo... Veo... No entiendo qué pasa A mí me ha llevado al jardín, tío Lo he visto, chicos Hay unos sujetos como endemoniados, eh Con un aura ¿Dónde, dónde? Sí, y hay manchas en el escuelo de ectoplasmas, creo En el comedor, lo tengo en la mano ya, todo eso ¿Dónde estás? Aquí Y yo tengo el MF, pero no... Voy a llevarlo para allá No entiendo nada Qué juego raro, tío ¿Cómo puede ser que juega un famo? Es que allí está tirando todo Dale al tab, dale al tab Y pone demonio, maquineta ¡Ojo, ojo, chicos! Termómetro Vale, con el termómetro hay que buscar algo Sensor MF, huellas, medio de partículas, tablero de Ouija Todo eso se puede poner con el tab ¿Estás ahí? Lo primero hay que saber qué fantasma es, luego hay que debilitarlo ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hola, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Dónde están? Ah, chicos, 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 esto es luz Ah, podemos tener luz aquí de repente Esto, esto tiene luz ¡Me viene, me viene! Hola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Susurros, susurros ¿Estás ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? No está ahí No entiendo nada, ¿eh? Tengo aquí la Ouija, pero no funciona, tío ¡Ah, mira! La Ouija está moviéndose ¿Sí? ¿Dónde está la Ouija? Aquí la tengo en la mano Pero va Sol y Luna ¿Estás ahí? ¡Otra vez! ¿Dónde está, tío? Lo ha llevado, se ha llevado a Pepe Eh, hola, eh, alguien está muerto, ¿eh? Sí, tú estás vivo, ¿no? Yo sí, es que creo que si te pilla tres veces, mueres Oye, ya está muerto Pues yo voy a morir ¡Ahí va! ¡Vamos ya! ¡Madre! Pepe, ¿eres tú? Sí, yo muerto ya, como tú Hombre, yo también O sea, si la pantalla vibra, estás muerto Odio, odio que no haya luz, tío No veo nada Es que no hemos encendido los plomos No hay linterna La linterna, si cambias de objeto No la puedes tener encendida Es que no hay plomos en ningún lado No te veo Pero no te mata Te tiene que matar ¡Mira, mira el fantasma! ¡Mira, mira, 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 mira! Lo he visto abajo salir del suelo, tío Susurro, susurro, susurro Míralo Se lleva Inuya Ha cerrado hasta las puertas, tú Al jardín se lo ha llevado A ver si le matan en el jardín Va vibrando Está en el jardín Buah, le vibra a la pantalla Está muertísimo ¡Mira, lo ha atravesado en la pared! ¡Ah, no! ¡Es el fantasma! Está en una esquina No le veo ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ahí va! No la ha matado de milagro, eh Inuya ¿Y eso? ¡Ah, mira! Si das a escape te pone como a jugar ¿Podemos ir? ¿Qué puede? No lo vamos a debilitar Porque están ellos muertos Y lo veo muy arriesgado Venga, vámonos ¡Cobardes! ¡Cobardes ratas! ¿Hemos acertado o qué? A ver, me ha gustado, eh Me ha gustado Porque es... Es más interactivo Y... Y lo que a mí lo que me gustó es la luz No había ni solo... La luz mal Y la fase final es atrapar el fantasma, entiendo, ¿no? Capturarlo Exacto, exacto Y yo no entiendo algunas cosas todavía Vale, entonces, hablamos por Discord mejor, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo queráis? A ver, si el fantasma no se puede hablar con él, sí, por Discord ¿Se puede hablar con él, eh? Es que no lo sé Hay Ouija, pero yo no sabía usarla Pues a ver, vamos al juego A ver Venga, muteamos en Discord En Discord, ok Sí, muteamos Discord Vale, chicos, a ver Vamos a buscar huellas Una cosa, chicos, objetivos Abrir todas las puertas y nos darán dinerito Medir el MF del fantasma Traiga el espejo maldito al auto Y haz un vídeo del fantasma Yo iría a por el espejo maldito Mientras tanto abriremos puertas Y ya nos llevamos dos misiones ¿Cuál es el MF, chicos? Yo no sé si es... Vale, yo llevo el MF Chicos, no rompáis eso ¿Qué sería? No sé, alguien ha roto casquitos que son como para el fantasma Sí Ah, sí, sí, eso es para defendernos Vale, ¿para qué sirven los aparatos del futuro esos? Pues serán bombas para atrapar al fantasma Pero, pero, chicos Una cosilla Sí Yo lo que haría sería eso Ir a por el espejo O sea, ir a por el espejo Pasando al fantasma Y luego volver Traiga el espejo maldito al auto Vale, venga, vamos para allá Vale, venga Eh, yo llevo el MF Tiene la lumbre porque ya no quedan linternas Yo llevo la de Ultra Greta para ver huellas Yo, yo llevo la cámara porque hay que hacer un video del fantasma así que... Un gameplay Acordaos, si os habláis un poquito, toca el botón de hablar Muy buenas Estoy aquí en un video in real life ¿Dónde vamos? ¿Dónde creéis que está? Arriba El espejo maldito, lejos Bueno No había movido un cuadro Se ha girado Se ha girado Se va a hacer una foto Hay luz, hay luz de la casa Hoy hay luz de la casa, chicos Vale Vale, espejo A por el espejo ¿La radio funciona o no? Vosotros no es MF Ah, por el espejo Espejo Cuidado ¿Estáis abriendo puertas? Sí Sí, yo no veo nada, eh. O sea, donde esté el posoto, si no, no veo. ¿Igual está en el sótano? También os digo que el fantasma se está poniendo nervioso, eh. Pues yo no veo huellas de momento, eh. ¿Esto qué hace, tío? ¿Pero para qué quieres huellas, Pepe? Porque hay huellas dactilares para saber el fantasma, que es. Claro. Cuchillo, escuchado. Enciendme todas las luces, chicos. Vale. Estos soniditos raros, tío. ¿De dónde se supone que está el espejo, tío? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Ustedes hay un espejo que tenga como una aura morada o algo así alrededor? Sí. El espejo de Afton. Están en el sótano, seguro. Eso es. Sonidos extraños, chicos. Sí. Sí, pero hasta que no veamos huellas. Vale, eh. Creo, creo que no habéis notado cuando estabais en la cocina como una vibración muy fuerte. No, yo no. Mira, aquí hay algo que brilla. ¿Qué es esto? Vale, vamos. Chicos. Hay que irse a la furgoneta. ¿Qué pasa allí? En el sótano, en el sótano. Hay mucha temperatura baja. Vale, pero vamos a la furgoneta. No, pero en el espejo antes de que nos lo quite. Sí, llame al espejo que son 50 pavos, eh. ¿Y dónde lo dejo? Aquí, en la furgoneta. Sótalo ahí. Yo no veo en el espejo aquí abajo. No, ya lo tenemos. Vale, vamos. ¿Y esta bola para qué sirve, tío? Vale. Bien, misión hecha. ¿Gigi, nos oyes? Eh, Pepe, cada fantasma tiene debilidades. A lo mejor esa bola es con debilidades uno de ellos. ¡Gigi! Voy a valenciar eso, eh. ¿Y la ouija, tío? No sabemos usarlo. Ah, la ouija, la ouija. Claro, incluso. ¿Y la ouija, Pepe? Eh, antes se movía. Pues según cómo se mueva tienes que marcarlo. ¿Cómo debajo cero? ¿Pero cómo debajo cero? De cero a cero. De cero a cero, menos uno y algo. Gigi, aprieta el botón que no te escuchamos cuando estás lejos, eh. ¿Pero este qué al lado? Vale. Ah, sí. Hay que poner... Vale. Temperatura bajo cero. Vale. Ya solo quedan tres fantasmas. Eh, la segunda misión es abrir todas las puertas. Tenemos que intentar abrir todas las puertas. Vale, ahí. Un momento, un momento, un momento. Pero sabéis que bajo cero... No sé si bajó de menos cinco. Claro, es que si baja de menos diez, si baja de menos diez es otra cosa, eh. Voy a mirarlo. Llévame, llévame. Te acompaño. ¡Ay, se llevan allí! ¡Eh, susurros, susurros! Se han llevado Gigi. Se han llevado Gigi. No. Allí sí me he puesto. Ah, ¿hay huellas en la puerta? ¿En la puerta hay huellas? No veo huellas, eh. No veo huellas, a lo mejor. Y la cámara de fotos, ¿dónde está yo? La tengo yo, la tengo yo. Sí. He tirado sin querer en la antorcha. ¿Vale? ¿Te llevo todas las puertas abiertas? Se fundieron los planos. Parece que la temperatura... ¡Mira, mira! ¡Es un poste, Gigi! ¡Está moviendo cosas en la cocina! Más menos cinco. ¿Lo veis? Sí. ¿Está en la cocina, entonces? No se ha movido todo lo de la cocina. No se mueve la boca. Vale, las temperaturas bajo cero están aquí en el paseo. Vale, chicos, temperaturas bajo cero, las más bajas. ¿En serio? Está en la cocina. Está aquí. Aquí hay temperatura menos diez. Vale, vale. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Voy a tirar hasta aquí, entonces. ¿Quién lleva el MF? ¿Quién lleva el MF? No sé. No sé ni cómo es el MF. Lo de las lucecitas que pita. MF2. Pero no lo veo. Ah, que MF2. No, lo tienes y sí, lo tienes y sí. Vale, chicos, marcad. MF3. MF3. Pero tendrá que ser cuatro o cinco. Tendrá que ser cuatro o cinco. Justo donde estoy yo hay temperatura bajo cero, menos veinte y MF3. ¿Dónde, dónde, dónde? Que pongo la puesta. Es el ahorcado. Sí. ¿Qué ahorcado? Vamos a ver la edad que tiene. Pero ¿por qué habéis puesto MF? Ah, si pones tres es el ahorcado ya directamente. Eso da igual, ¿no? Eso da igual. Vale, ese combate... Necesitamos la edad, creo. Para saber cómo... Pues está la huelga ahí para preguntar. Dice que se escopó que nos protegería la cruz, la sal. Vale. Con partículas y huelga. La antorcha. El agua bendita. No nos protege ni Jesucristo, ni la máquina esa que he llevado yo. Ni el incienso. No, está. Un Jesucristo siempre nos protege. Siempre, ¿no? Necesitamos... Sí, sí, eh, chicos, chicos. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? El ahorcado. Enciende o apagó bombillas y mueve objetos en las habitaciones. Sí, ese es. Vale, eh, coger la sal. Yo llevo agua ahí bendita. Pero escuchad una cosa. Necesitamos más información. Estado de ánimo y edad. ¿Cuál es la sal? Está dentro, en la cocina. Se tiene que comprar, creo. No, está en la sal. ¿Cuál es la sal? ¿Esto de la derecha, aquí abajo? Sí. Tengo la teoría, si alguien tiene un hueco libre, que si cogemos esta daga y la clavamos en el suelo en la casa... Oh, pizza. ¿Creéis que está tranquilo, alerta, agresivo o cazador? Está tranquilo, eh. O alerta, ¿no? Está tranquilo, yo creo. ¿Os ha pillado a dos? Entonces está cazador. ¿Cómo pondré la sal en el suelo, tío? Para ti, de eso. Con el izquierdo. Vale. Se acaba de llevar a Gigi arriba. Se acaba de llevar a Gigi arriba. ¿Gigi, sigues vivo? Sí. Pepe, ¿tienes un hueco? Sí, tengo tres huecos. Sí, sí, sí. Vale, agarra a... No, ya lo ha agarrado, vale. ¡No, no! ¡No! Se me ha caído, tío. Se me ha caído. Se me ha caído. Se me ha caído eso, eh. Al suelo. Ya da igual. Ya da igual. Se me ha caído la daga, eh. Sí. Es que creo que esa daga hace como un círculo de protección. Sí, seguro que es importante. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Qué vista fatal! Esto sí es importante. Mira, se supone. ¡Me cago en tu abuela! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha completado la misión? Creo que le he grabado. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Dónde está? Lo acabo de ver. ¿Dónde? Lo acabo de ir colgando. ¿Dónde? Estaba aquí. ¡Ahí va! ¡Toma! No me lo puedo creer. Sirvió, eh. Sí, sí, está ahí. Se lo ha visto ahorcado, eh. Se lo ha visto súper ahorcado. Sí. Vale, misión. Yo le tiro la bola, pero no sirve, tú. Necesitamos saber la edad. La edad y el temperamento para saber cómo hacerlo. Pues es bastante tranquilo, eh. ¿No? Entonces era alerta, ¿no? Alerta o tranquilo, sí. O tranquilo. ¡Me va a matar a alguien! ¡Me va a matar a alguien! ¡Me va a matar a alguien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Va a pillar a mí! Sí, ha pillado a Towns. Solo nos queda... ¡Ahí está hacia la derecha, tú! Ha pillado a Towns, tú. Mira, eh. Acabo de ver... ¡Uy! ¡Ostras, allí! ¿Están muertos? ¿Pero están muertos? Sí, sí. Vale, solo nos queda una misión secundaria, que es la de abrir todas las puertas. O la de huir como ratas. Que no, y capturar al fantasma, que no lo hemos capturado. Ya, pero eso yo lo veo... Yo veo que nos queda grande un poco eso. Pero ¿y si le tiramos estas bolsas, tío? A ver, ¿cómo se le debilita al fantasma? Al horcado, a ver. Sí. Debilitado al fantasma. Tipo fantasma no seleccionado, que sí, que yo quiero el horcado. A ver. Pues te protege, te enfada, no protege. Ah, pero no me dice cómo. Solo cómo me protege, pero no cómo... Las granadas, lo amarillo... Claro, es que... ¿Cómo lo capturamos? Hay que preguntarle la edad, para poder saber, ¿sabes? Ah, con la ouija. Pues venga, vamos. ¿No? Vamos. Bueno, bueno, tío. Buenos días. Estoy buscando la linterna que si no no veo nada, tío. Vale. Ten cuidado porque nos va a atacar, ¿eh? ¿La ouija no estaba aquí? ¿Cuál es el plan? Buscar la ouija y preguntar. Aquí está la ouija. Mira, se está moviendo como loca, tú. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Pero... Vale. Está muy... Vale, cuidado. Muy buena. Pero no soy suficiente, tío. Vale, eso, eso... Vamos, vamos a jugar. Eso es una pista. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. ¿Estás vivo? Eh, tablero de la ouija, sí. Se mueve aleatoriamente. Vale, ya tengo la edad. Ah, ¿por qué hay que poner eso? Claro, es antiguo. Ah, que solo tienes que decir eso. Sí, con la edad sabemos que es antiguo. ¿Y ahora qué? Salve bendita, bomba de oro, incide tres velas en la zona, fuego bendito. Pero ya me pone captura al fantasma, eh. Ya pone captura al fantasma, ¿no? Claro, pero ¿y cómo lo hago? Con la Pokeball, tío. Con la Pokeball que le he lanzado antes. Ven. Voy. Si deseas ser maestro de Pokémon, si deseas llegar a ser el mejor. No te mueras. Si deseas llegar a ser el mejor, no te mueras. Aquí tiene la bola a esta. Pues tírale la bola. ¡Que viene! ¡No, déjalo! ¡Ah! ¡Tírale la Pokeball! Tío, es que... ¿Sabéis por qué la está lanzando lo loco? Porque no sabía que venía tan de cara, tío. Pepe. Para, para, Matt. Tirar al fantasma son un montón de pasos, eh. Pero, pero no, me pone. Salve bendita, bomba de oro, incide tres velas, fuego bendito y captúralo. Entonces, yo no sé si ya podía capturarle. Porque captura... Pone que está en negrita, ¿sabes? Pero yo creo que es el... Es antiguo, ¿de edad? Sí, sí, lo hemos visto, es antiguo. ¿Cómo lo habéis visto? Porque la Ouija se movía como loca. Entonces, eso significa que es antiguo. Ah, malo. Eh... O sea, que todos son pistas para saber todo. Sí. Pepe. No solo el fantasma. Pepe, si bajas con la... ¡Hola! Bueno. Y no, y no, y no, y no, y no, y no. ¡No! ¿Dónde estaba la bola? Eh, ahí se la estaba tirando, pero es que no se la he tirado a él. La estaba tirando a random porque no sabía si me iba a venir de cara. Y me ha venido de cara. Para saber la edad, simplemente es ir completando misiones de temperatura. Claro, 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 más pruebas. Vale, perfecto. Pues nada, tercera y última partida. ¡Uy, buena! Entonces, lo primero es detectar dónde está. Uniruya, Uniruya, ¿qué vaso? Estamos todos ya. Vale, eh... Chicos, cogen todos algo que nos ayude a saber quién... Algo que haga Lutu. Ah, mira qué bien. Claro. Ah. Vale, misiones, por cierto, misiones. Eh... Enfadar al fantasma, chicos, enfadar al fantasma, llevar un juguete... Ay, perdón, perdón, perdón. Eh, ahora ya no se me escucha doble. Vale, ahora. Eh... Enfadar al fantasma, lleva un juguete maldito a la furgoneta, hace un vídeo del fantasma y hace una fotografía de la respuesta del fantasma en la pizarra. Vale, ahí está la cámara. Venga, llevo cámara yo. Yo llevo cámara, ouija y linterna. ¿Esto amarillo es de la tapa al fantasma, no? La cámara la has tirado, Pepe. No, la tengo en la mano. No. Esa es la videocámara. Esto amarillo es de la tapa al fantasma, ¿no? ¿Qué haces coja el termómetro, porfis? No, esto no sé qué es. Esto es lo que ha visto tú antes de la... y... actividad esta, ¿no? radioactividad. Se parece a la tapa al fantasma. Oye, ¿y Gigi? Ah, está dentro. Quien tenga un huequito que coja el termómetro, que... ¿Dónde está el termómetro? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa allí? En el suelo. A ver... Ah, vale. Lo tengo. Vale, vamos para allá. Venga, vamos por orden. Primero detectar. Chicos, tenemos que enfadar el fantasma, que no sé cómo se hace eso. Sí, te lo pone. Cuando sabes cuál es, te pone cómo enfadarlo. Ah, fíjate, fíjate. Mira, velas. Hay que conseguir también que si yo en la pizarra algo, que tampoco sé cómo lo haremos. Pues seguramente esté en un cuarto. Bueno, me recuerda a farmofobia, tío. Sí. Pero mola mucho, ¿eh? O sea, mola mucho. Ay, la radio no está haciendo nada. Creo que no hace falta hablar con él, ¿eh? Chicos, aquí dos grados. Por aquí, ¿eh? Dos grados. Cero grados. Menos uno. ¿Cómo está aquí, chicos? Ya estaría aquí. Echa un ojo por el resto de sitios. Está detrás de... Está detrás de Town. Está detrás de Town. Lo veo por la cámara. ¿Qué dices? ¿En serio? No te creo. Que lo estoy grabando, que lo estoy grabando, que se me está yendo de imagen. No me asustes, tío. Pues aquí, chicos, dejad aquí las cosas. A ver si ya hace algo en la radio. Está aquí, entre Town y Gigi. Dejo la Ouija aquí. Me mueve, no reacciona, ¿eh? He dejado la Ouija aquí en la mesa. ¡La Ouija! Sí, se acaba de ir. Y es guapo el fantasma y no ya. Se acaba de ir, se acaba de ir. Sí que se ha ido, porque ha cambiado la temperatura, chicos. ¿Cuánto tenía de temperatura? Se pueden mover. Estaba entre cero, menos uno... Pues bueno, en el momento le ponemos menos cinco más cinco. Exacto, está entre menos cinco más cinco. Pues el Jansi, la oscuridad... Pues traemos cosas, ¿o qué? A ver si ha ido, pero sí, ya tenemos algo. Hombre, si... No sé si será... ¿Aquí se podrán mover? Sí, sí, se ha movido. Literalmente se ha ido de aquí, ha cambiado la temperatura. Sí. Pues eso nos fastidia, ¿eh? Como sos fantasma móvil... Sí, pero a lo mejor es el típico fantasma que viene por ti, ¿no? Va acercando a ti también. A ver, se irá enfadando poco a poco, como en el Palomofobia. Voy a la furgua por algo. Sí, te acompaño, que yo tengo que tirar la cámara que ya le he grabado. Dejo aquí la cámara por dentro. ¿Eh? ¿Cómo me ves a mí? Muy guapa. Bueno, no olvidemos que hay que buscar un juguete maldito también, si queremos todos los objetivos. Muy verdad. Ah, pues no lo he grabado. Ah, pues no lo he grabado. Os espero, no tengo luz. Vale, vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pillado alguien? Lo tengo delante, lo tengo delante. ¿Dónde estás? Oh, Dios mío. ¿Dónde estás? Aquí a la izquierda, eh. Chicos, 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 he visto el fantasma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? He visto al fantasma ahí al fondo. ¿Dónde? Al fondo a la derecha, en el bácer. ¿Me mata? ¿Hello? Hola, hola, Taun, hola. Hola. No veo nada, chicos. He visto aquí, aquí he visto al fantasma. ¿Dónde? ¿Dónde? De momento solo me ha llevado, no me ha matado. Claro, es que aquí es donde acaba de pillar a Taun. Claro. Me ha pillado nada más en tal, eh. ¿Esto qué hace? Lo de... Estoy un poco... Bueno, es que no veo nada. ¡Wow! Vale, ha reaccionado la luz, eh. Está agresivo. Sí, bastante. Chicos, ¿me escucháis? Sí. No sé qué habéis hecho, pero habéis enfadado al fantasma. Genial, lo he enfadado yo seguramente. De locos. Porque ha sido la luz esta, la he tirado por el suelo. No veo nada, tío. El fantasma que se enfada con la... No veo nada, está todo en negro, o sea... Pues ahora tenemos al fantasma que sea, pero más agresivo. ¡Lloros, lloros! Chicos, radio. La radio. De hecho, se puede poner llorando, eh. Yo puedo estar llorando. Sí, chicos, poned radio llorando. Eh... ¿Radio llorando? Mira, solo puede estar tranquilo o alerta. Voy a morir. O viene alguien a por mí. Radio llorando. Ah, mira, radio. Estoy bajando. ¿Y qué hay más ahí? Entonces está alerta, sí o sí, porque tranquilo no está. Vale. Oh, oh, claro, está alerta. ¡Chicos! Bueno, a ver, podía estar tranquilo y le hemos enfadado. También te digo. Tenemos dos pistas ya, eh. ¿Se mueve la ouija? Que... Vale, sí. Pero... Habría que mirar la temperatura aquí. Está arriba, venid conmigo. Hay que llevar a la ouija. La tengo en la mano. ¡Oh! Vamos, vamos. Y sigo. ¡Ay, comienza aquí! Se lleva alguien, se lleva alguien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo ha llevado para arriba, se lo ha llevado para arriba. Se lo ha llevado para arriba, se lo ha llevado para arriba. Eso nos dice que está abajo. Y se lo lleva arriba. ¡Los objetos se mueven! ¡Mira los libros, mira los libros! ¡Meter la ouija, meter la ouija! Está aquí la ouija. ¿Se mueve? ¿El suelo se mueve? Bueno, tú me ha llevado a vacaciones hasta la joma. No, de momento no se mueve la ouija, eh. Vale. Pero... ¿Seguro que está aquí arriba? No, no lo sé, Pepe. ¿Cuál es el medidor de partículas? ¿Y el EBF, tío? El EBF, ¿a cuánto está? A uno. Uno. ¡Ojo! Está aquí, está aquí. Ha hecho una foto esto. ¡El recadio! ¡Vamos! ¡Me voy, voy, voy! ¡Que tengo el espejo maldito! ¡Tengo el espejo maldito! ¡Yo también me voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo el espejo! Oye, está muy bien el juego, eh. Está increíble. Está bien. A ver, yo creo que le faltan cositas. Me falta lo de la linterna, tío. No te pueden quitar la linterna. No, pero me gusta que haya tantas cositas. Llevo un juguete maldito. Ahora juguete, no espejo. Y hay que hacer vídeo del fantasma y respuesta... Voy a comprar algo, tío, ya que estamos. Medidor de partículas. Esto no lo tenemos. No sabemos quién es todavía, tío. Ey, que el muñeco vudú no interactúa. Lanza un muñeco, levanta... Hay que llevar el vudú para ver qué hace con el vudú. Lo llevo. Vale. ¿Dónde está? Aquí. El caso es que ya está. ¿Esto es el... ¿Esto es el g... ¿GPS? Para que no te pierdas, sí, sí. Estoy arriba. Vamos. Ah, esto es la radio. Por cierto, yo creo... ¿Cómo funciona el medio de partículas? No tengo ni idea, eh. Yo creo que este juego premia el que vayamos juntos, eh. Es que, ¿sabéis qué? En la pizarra. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué pizarra? En la pizarra. ¿En cuál? No sé, pero se ha escuchado. Sí, se ha escuchado. ¿Pero eso es una pista? Sí, no, es un desafío. Es una misión. Ah, vale. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Está aquí, está aquí en la clase. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En la primera que hemos estado? Oh, tío. Hay que bajar todo abajo otra vez, tío. Ah, ¿abajo? Bueno, no sé si está, porque ya ha parado esto. Ah, claro, hay que ir abajo. Ya, pero ¿hay algo en la pizarra? ¿Hay algo en la pizarra, Tavon? ¿Qué pizarra? ¿Qué pizarra? ¿Dónde está? Ah, no ha dejado nada escrito. No, aquí no. Hay los libros volando. Pero, ¿entonces no sabemos dónde ha escrito? Alguien está golpeando con mucha furia. ¿De dónde vas con fuego? Ah, es un sueño de la infancia que va en el colegio. Es quemar la escuela. No sabemos dónde está, tío. Es la cuestión. Tal cual. Oigo, aquí oigo cosas muy raras. ¡Me lleva, me lleva! Chicos, ¿estáis? Me ha vuelto... Pepe, Pepe, Ouija de lado a lado. Entonces lo tenemos casi, ¿eh? El muñeco Voodoo... Llevo el medio de partículas. A ver si sale algo. ¿Cuál es lo de partículas? El amarillo. Este. Ah. Ah, no me voy a descomodar. No lo sé. Bueno, 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 cuidado, ¿eh? Vale, eh... Hija de lado a lado. ¿Qué pasa? Bueno, se acaba de salvar la vida el cacharro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero literal, ¿eh? ¿Dónde estáis? Nos iban a matar. No, no. Ah, sí, sí. Queda uno. Bien, bien. ¿Dónde está, tío? Partículas, partículas. 75%, 80%. 85%, 90%. Pero no le veo. 95, chicos, partículas. Me voy a dar el fútbol. Es que está aquí. Es que está aquí. Es que está aquí. Pero en partículas, en partículas te dije... Va a matar. Eh, algo ha vibrado, ¿no? Todo. Para partículas pone 500 a 1.000. Partículas es 500 a 1.000. De 100 a 500 sería. No, 500 a 1.000. Lo pone aquí, en el chismo amarillo este. Pone 500 a 1.000. Ah, en el chisme. O sea, que... Ah, es verdad. 500.000. Vale. Es mayor. Es mayor. Sabemos que es mayor. Es mayor, chicos. Hombre, está viejito. Está cerca, pero no lo veo, tío. ¿Y esto qué hace? Todo va como solo, ¿no? Lo dejas en el suelo y funciona, Yao. Igual está en la biblioteca, tío. Que es alerta. Yo creo que está en la biblioteca, eh. ¿Tenéis que está alerta? Sí. O sea, tranquilo no está, eh. No, pero pensar que le hemos enfadado. O sea, que igual estaba tranquilo, pero claro, ya no. Ya. ¿Ha movido el vudú? El vudú nada, ¿no? Pues al vudú le ponemos que nada, que no interactúa. Entonces es alerta, es alerta. Vale. Hombre, lo que he dicho. Claro, buena, 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 buena. Chicos, nos faltan huellas y MF. ¡Va morir! ¡Voy a morir! Chicos, voy a morir. ¡Adiós! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Ya ves que ya ves que ya ves que! ¡A mí, tío, por supuesto! ¡Ya, pues ya, pues ya! ¿Cómo sabía que era él? A mí, no, no, a mí ya me ha matado. Ah. ¡Mata a Pepe! Chicos, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. Se pira. Se pira, se pira. ¡Se pira! Chicos, subid, subid, subid. ¡No, no vayáis, por Dios! Pero no te vayáis, si le tienes nadie internada. Por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Me ha matado a Pepe! ¡Oh! Muy bueno. No entiendo cómo se te cae el fantasma, Pepe. Eh, yo lo... Mira, te lo pone en cómo jugar. Cuando haces las cosas correctas suena un gong. Si no suena el gong es que nos hemos equivocado de fantasma. Pero te digo que no nos hemos equivocado porque... No sé si cuando estás vivo lo puedes ver. Pero si te vas a la enciclopedia y ves el postergate, ves que es exactamente igual. No es como Fasmofobia que puede ser alto o pequeño. No. Aquí es igual. Cada uno es diferente. ¿Pero se le ha marcado? No, es que... Por ejemplo, ahora es postergate. Antes era el ahorcado. Si te fijas en el ahorcado es que es así como el dibujo. Está ahorcado. Y la primera vez era oscuridad. Porque era así. Negro y con los ojos blancos. Claro, que el fantasma tiene su apariencia. Eso es, aquí tiene apariencia. Como tienes que averiguar la edad y lo otro, pues tampoco es tan relevante. Vale, eso es. Vale. Y luego en teoría para debilitarlo, pues cuando has acertado cual es y lo haces bien, suena un gong. Pero para capturarlo luego es con la pokeball esta. Cosa rara esta. Que es lo que yo no he hecho bien. Ah, cosa esta. Claro, tío. Eso es el último paso. Sí. Mira va para abajo. Lo que he sentido, Pepe, es como se hace... Míralo, míralo. Como se hace lo de tirarle las cosas a la cara. Ah, es que va... Al suelo. Yo lo tiro al suelo cuando está cerca, delante. Pero no es fácil, eh. No es fácil. Tienes que protegerte... No sé. Lo raro es que contra este te puedes proteger con antorchas. Con incienso no, pero con antorcha sí. Y tenéis antorcha. Sí, pero no la teníamos equipada en ese momento. Y luego lo de traer el muñeco vudu a algún lugar ya estaba. Si lo llevé yo. ¿No? Sí, el muñeco vudu está puesto. Lo que pasa es que lo difícil es que, por ejemplo, ahora ha bajado abajo. Y en teoría está abajo. Entonces, ¿qué tienes que llevarlo? ¿Abajo? Ya, ya, ya. Hacer los pasos donde él esté. Claro, y luego todas las puertas. Ostras, en un colegio abrir todas las puertas... No está mal, eh. Son un montón de puertas. A ver, yo creo que deberíamos hacer una más en la casa. Es lo más pequeñito. Sí. Ahora que se haremos un poco más y a ver qué pasa. Sí. Estos crees que van a hacer algo. Mira, ahora ha vuelto otra vez fantasma para abajo. Mira. Está para abajo yendo a otra habitación. Ellos vuelven, eh. Vuelven. No, pues el fantasma está en una sala. Han comprado otra vez la sal de fuego. Va para ellos, va para ellos. Ostras, qué guapo ver el fantasma. Sí. Va apareciendo y desapareciendo. Acaba de meterse en otra clase. Pero sí que se le ve, porque yo lo he visto subiendo la escalera. Claro, claro. Entonces es ahí cuando le tienes que poder dar. Claro, tío. Lanzárselo en la cara. ¿Dónde está? Ah, vale. Han quedado ahí. Muy grande esto, tío. Sí, con dos, además. Con la de fotos y con la de fotos. Ah, es más, es que es verdad que Inuya lo veía en la cámara al principio. Ah, abajo. Yo es que eso de que está abajo y arriba no lo entiendo, tío. Yo creo que estaba abajo, eh. Y yo creo, eh. Están subiendo. O sea, por ejemplo, si es este, si es el polterist, con una cámara ya sabríamos que es el polterist al principio. Porque se le ve con cámara. Por ahí viene, ¿no? Bueno, puede venir también por el pasillo, eh. Me gusta abrir grifos, dice. Que me está apagando el pantalmio. Estaría genial algún tipo de objeto que iluminase la habitación, tío. Sí. No, y poder tener la linterna todo el rato. Es que eso no lo entiendo. Sí, de aquí solo va a ser uno. Yo también te digo que la Ouija se está moviendo aquí arriba. Entonces entiendo que es aquí arriba, ¿sabes? A lo mejor hasta reacciona en toda la estancia. Deberían tirarle la Pokeball, tío. Deberían tirarle la Pokeball. Eso se tira también así tal cual. Sí, sí, con el click izquierdo. Uy, me van a matar a alguien. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Les va a subir por las escaleras. No lo veo. Mata a alguien, mata a alguien. Que le tira esa sal. ¡Toma! ¡Voy! ¡Le he usado! ¡Le he usado! ¡Corre! Bueno, te suena un bon y te pone en la pantalla, eh. ¡Town! ¡Se la tiré, se la tiré! En verde. Sí, 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 sí. Es como que lo he visto agarrándome del cuello y se le ha tirado a la cara. ¡Ah, se puede! ¡Ah, cuando te ataca! Cuando te atacas. Hombre, cuando me ha atacado a mí para matarme, ¿sabes lo que he hecho? Echarle una foto. En la pantalla que le hemos dado. Y la foto no ha servido. A mí me ha salvado algo, también tenía el incienso en la mano o algo y me ha salvado. La antorcha, a lo mejor. Vale, pues compra agua bendita. Es que tiré muchas cosas. No sé qué es lo que me ha protegido. Oye, si saben que es así, se lo sacan, eh. Agua bendita, abrí las puertas y ya está. Porque el muñeco del vudú ya está. Ya tenemos el truco, que es esperar a que te ataca y lanzárselo. Mira, aquí en la pantalla te pone última acción correcta. Usa sal de fondo. ¡Abrir las puertas! Es verdad, nosotros podemos. Pero ellos las ven abiertas y las abrimos nosotros. ¡Eh, eh, mira, mira! ¿Podemos abrir la puerta? Sí. Sí, porque cuando el fantasma... Mira, el fantasma es aquí por aquí. Voy a ver si... Ah, sí podemos abrir las puertas, es cierto. Vamos a abrir las todas, Pepe. Sí, voy. No sé, es que es tan largo que puede que alguna se haya quedado... A tú y yo nos escuchamos como en plan astral, ¿no? Sí, pero nos encontramos en cualquier lugar. Vale. ¡Otra de batacada, Pepe! ¿Han entrado? Sí, va a atacarles. Se han entrado y tienen el agua. ¿La tirarán bien? Pues no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mira el juguete, maldito. Tengo juguete... ¡Ay, no ya ha pillado! Juguete maldito está arriba, tío. ¿Qué le ha muerto? ¡Ay, no ya que puede hablarnos! Eh, habéis escuchado lo que hemos dicho. Podéis ir abriendo las puertas. Estoy intentándolo, pero está todo abierto, creo. Sí, está todo abierto. Bueno, en la biblioteca no hemos entrado al fondo, a ver. ¡Ostras! ¡Ah, no! No puede estar todo abierto porque saldría. Ah, no, es que es el segundo paso, es el agua bendita, claro. Y ha fallado. ¿Ha fallado por qué? Porque no, porque si no lo pondría ahí en el... Pero se lo habría tirado, ¿no? Igual que antes. Eh... No lo sé, es que lo ha hecho Gigi. Yo no sé. Cuidado, como tenga que hacerlo el que atacan... ¡Uy, Gigi! ¡Uy, Gigi! ¡Gigi lo va a intentar! ¡Gigi lo va a intentar! ¡Vamos, Gigi! ¡Vamos! ¡Aguanta que te cojas, aguanta que te cojas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se la tiré! ¡Vamos! Vale, se la he tirado, se la he tirado. Ahora se abrir puertas. Hay que abrir todas las puertas. Pues yo veo todo abierto, tío. Algo falta, Pipe. Pero ahora como... Como abriendo las puertas con el fantasma persiguiéndole. Pero nosotros podemos ayudarle seguro en eso. Yo creo que... Aunque a nosotros abramos, a él no se le abre. ¡Ostras! Está Gigi en la furgo. Celebrándolo. ¡Tiene que dejarlo y tirarle la Pokéball! Eh, tengo que volver arriba, coger el muñeco y bajarlo en las escaleras que son del fantasma. ¿Ostras no sabe que la bola es el fantasma? No sé si sabe que es la Pokéball, eh. No sé si sabe que es la Pokéball, eh. No sé si sabe que es la Pokéball, eh. Creo que va a ser imposible, eh. Es la Pokéball, tío. Es la Pokéball. Es que viene en el directo algo. Eh, le tenemos en Discord, de verdad. Voy a intentar ir a por el muñeco. Vale, eh, eh. Habrá de, habrá de. El incienso funciona, ¿no? Ah, no, el incienso no funciona. ¡Gigi, si me oyes, desde el truco, la Pokéball! ¡La Pokéball! No sé si menos he escuchado. No, no, porque él está muteado de audio. Vale, chicos, los que me estáis viendo, por Dios, de Filder. Es que la Pokéball está arriba, tío. Al lado del muñeco, vudú. Tiene que subir arriba, tirar vudú. O sea, cogerlo, tirar al vudú. Sí, debería ser. No sé si a los pies o al sitio. Pone al lugar, no a él. No, 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 el incienso no le sirve. No protege. Ah, protege y enfada. No, no, pero no lo tiras al suelo. ¡Quizá! ¡No! Vale, se lo tiré. Sí que funcionó, sí que funcionó. Se lo tiré a la cabeza en el incienso. Funcionó, funcionó. Igual sí que funciona, ¿eh? Igualmente, aunque... Pero le enfada, ¿eh? Pero le enfada. Tiene que tirarlo, tiene que tirarlo tal cual, ¿no? Corre, corre, coge el vudú. Coge el vudú, coge el vudú. Cógelo, cógelo. ¿Dónde está el muñeco, vudú, aquí? Tíralo tal cual, ¿no? ¡Tíralo tal vez! ¡No! ¿Pero dónde te va? ¡Le ha tirado un libro, le ha tirado un libro! ¡Ahí mismo! ¿Le ha soltado? ¿Le ha soltado? Va a morir, tío. Este no está usado. Tío, ahí, es que acaba de tirarle un libro. ¡Sí! ¡Sube! ¡No tiré, vale, ha contado! ¡Ha contado! ¡No tiré, se lo diga! ¡Nos queda una misión solo! ¡Qué fuerte que lo está consiguiendo, eh! ¡Que alguien se lo diga, por favor! ¡No lo sabe! Vaya, apaga una vela, subo. ¡Con la Poké... ¡Sí, sí! ¡Es la pelota! ¡Sí! Vale, lo tiene, lo tiene, lo tiene. ¿Lo sabe? ¡Sí! ¡La pelota, la pelota! ¡Creo que vamos a... ¡Creo que voy a hacer esto de arriba, eh! ¡Y lanzarle la pelota! ¡Sí, lo va a hacer, tú! ¡Y será cuando te coja o mirándole! ¡Y con el incienso se salva, ¿no? ¡Se lo tiene en la mano! ¡Sí! ¡Uy, estoy acabado de pasar el low! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y la pelota, y la pelota! ¡Corre, corre, corre! ¡Está allí, está allí, está allí! ¡Vamos! ¿Será tirársela cuando te toca? ¡Sí, yo creo que sí! ¡Que se tiene que jugar! ¡Ostras, se viene! ¡Se viene! ¡La epicidad! ¡Vamos! 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 Ha dicho que se le va a tirar a la cabeza, ¿no? Creo que se captura con esto, ¿eh? ¡Que no tengo ni idea! ¡Por favor, puede ser muy épico, ¿eh? Tiene que ser con eso, tío Yo es que creo que no se la puede lanzar hasta que le toque Porque realmente no le ves muy bien ¡Claro! ¡Se ha relajado! ¡Es la bonita manera! ¡Claro! ¡Tiene miedo! ¡El fantasma tiene miedo! ¡Fantasma, tengo una pelota! ¡El fantasma sabe que puede ser su último día, ¿eh? ¡Sí! ¡No! Esta vez yo creo que lo completamos ¡Fantasma! Tío, tío De debilitar ¿Se pondrá como capturar En el... En el... Como jugar? Que no se ponga a leer ahora el tutorial dentro de la casa ¡Por favor! Capturar... Está mirando, está mirando, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, el fantasma te avisa cuando te va a atacar, ¿eh? Hace como un sonido ahí No viene el... El masterchef este, ¿eh? No Por cierto, es que el fantasma no está ahí, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? Ahora está arriba, seguro Aquí no está, ¿eh? Desde luego A ver si... No, claro, no, no Lo hemos capturado Eso es que funciona No lo sé Claro, supongo que cuando le capturemos tenemos que dejarlo ahí Tiene que pintarse un dispositivo para atraparlo Sí, sí Pues me gusta muchísimo la mecánica de que se puedan capturar, tío Hace la partida más... Un poco más larga, pero más interesante No está aquí ni en ningún lado Sí Sí Creo que tendré que esperar a que venga Chicos, está arriba Y lanzarle la pelota a la cara Y así esperar a capturarlo ¡No, está ahí ahí! ¡Le va! ¡Le va! ¡Le va! ¡Le va! ¡Vamos! 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 ¡A tu casa! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte! ¡Cómo puede ser tan épico! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡En tres partidas hemos aprendido a jugar! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué épica remontada, eh! ¡Increíble! ¡Buenísimo! ¡Brutal! Un caso que sepas que desde el más allá te hemos estado abriendo todas las portas ¡Vamos! ¡Increíble! O sea que al final es esperar a que te ataque y lanzarle lo que toca Sí Y yo lo veo como me agarra del cuello y ahí se lo lanzo Sí Y lo último que has hecho ha sido ya viéndolo Lo último le he visto caminando y le he lanzado la pelota a la cara O sea, debe ser que está tan débil que le puedes ver Sí, sí, está débilito Sí, claro Ya no ataca, ya solo está por ahí deambulando Está muy guapo Muy chulo, eh, la segunda parte O sea, ha sido Y además con vuestra ayuda abriendo las puertas Si no, no hubiera podido, eh Sí, sí Estaba muy perdida la puerta Ah, está muy guapo En fast mode descubres el fantasma y le dejas ese trabajo a otros Aquí tienes todo Sí, exacto Tienes todo Mola, eso mola mucho, me ha gustado Está muy guay Muy épico Bueno, pues a ver, tengo ganas de jugar más Pero vamos a irnos al deepfoot Bueno, de momento Así que vamos a dejarlo por aquí Like y hasta la próxima Hasta la próxima Y lo traeremos de nuevo segurísimo Cállate a los chicos en la descripción A darle mucho apoyo Un abrazo muy fuerte Y hasta el siguiente Adiós Adiós ¡Ahí va! ¡Vamos ya! ¡Que viene! ¡Decáralo! ¡Ah! ¡Tirale a la Pokémon! ¡Me mola, me mola, me mola! ¡Jumpers game! ¡Jumpers game! ¡Jumpers game! ¡A mí, tío! ¡Por supuesto! ¡Jumpers game! ¡Jumpers game! ¡Jumpers game!